Llevé a Carlitos al médico y me dijeron que la cita era en seis meses. ¿Qué? Las cosas no van bien. ¿Y cómo andas el azúcar? Falta. Y me dijeron que no hay medicamentos. Las cosas no van bien. Por tu salud, actuemos ya para que lo bueno pase. Un plan B para Sonora, va que va. Vamos a compartir lo bueno.